Y cuando le preguntaba al señor Negre sobre dos informaciones no veraces que había publicado el ATV, en ambas ocasiones él responsabilizaba a su equipo. Vosotros publicasteis ahora en el mes de octubre la noticia que decía apuñalan a un hombre en el metro de Madrid al grito de Allah es grande. Bueno, eso te cuento, eso fue un fallo, lo publicó... Luego resultó que era un paraguazo, que le había dado un golpe con un paraguas, una persona árabe y que no había habido tal grito de Allah es grande. Vamos, rápidamente. ¿Por qué publicáis esa información sin verificarla previamente? Bueno, si te digo yo la bronca de leche a la periodista no te puedes ni imaginar, siempre de forma educada, pero nosotros, yo soy, yo he llegado a despedir a gente que no ha hecho su deber de diligencia informativa. ¿Qué publicasteis? El colegio Juan Morejón de Ceuta arde en llamas tras ser asaltado por los marroquíes llegados ilegalmente a las costas de Ceuta. Se borró esa información hace dos años y efectivamente se hizo eco nuestro, en aquel entonces, nuestro responsable de redes sociales y se corrigió esa información. Lo cual a mí me llamó la atención, decía, bueno, es que eso, pues ese, el becario no lo haría, que es un tópico muy habitual en medios, o el compañero que lo hizo, tal, pues ya tuve, yo ya regañé a la persona que lo hizo, tal, me llamó la atención porque pensaba, ¿no?, los grandes directores tipo Don Pedro J. Ramírez o Don Luis Mariansson que les gustaba transmitir que ellos controlaban todo. Y lo que encontré es un señor que decía, bueno, es que aquí hay muchos empleados, 30.000, no sé qué, dijo 30, y yo no puedo controlarlo todo. Vas tan rápido que a mí cuando me dicen, eres responsable de todos los contenidos, aquí hay 40 empleados. Pero son dos empleados. Sí, pero a veces hay gente que comete errores. Digo, ¿qué diferencia el que viene del diario El Mundo, opinión de nuevo subjetiva, pero le pregunto a la suya, de dar la imagen de no se puede estar encima de lo que hacen mis empleados, que es lo que quiero entender o lo que yo interpreté de sus excusas? Bueno, es que el caso de Negre, además es mentira, porque la realidad es que sí está muy encima de todo lo que pasa. O sea, la realidad es que no hay un detalle que a él se le escape. Podría poner ejemplos minúsculos, o sea, Negre está pendiente de cada titular, de cada carátula, de cada coma que se escribe en nombre de su medio. Entonces, que en esa entrevista le eche la culpa a personas que hacen lo que pueden y que tienen una presión sobre sí muy fuerte, pues, ¿qué quieren que les diga? No me parece lo más ético. Hay muchas formas de liderazgo, ¿no? Y a mí la que más me gusta es la de aquel que se pone en primera fila. O sea, Negre para mí es una nota al pie de página. Negre le estoy muy agradecido de la oportunidad que me dio y siempre se lo agradeceré. Pero Negre me parece que juega a otra cosa, ¿no? Juega en una liga en la que yo no quiero jugar y por lo tanto, oye, le deseo lo mejor, pero en su liga, no en la mía. Permítame que ponga este ejemplo que me parece interesante porque las ganas de autocrítica no las ha inaugurado usted ahora. Y ya sabe usted por dónde voy. Cuando usted ya se había ido de estado de alarma de televisión, saca usted una vena que alguien diría errajonista. Yo prefiero la de autocrítica, no creo que esté vinculado a la persona, pero a lo mejor sí, a lo mejor resulta que tiene usted que herencia por el fundador de Más Madrid. Había publicado esta noticia, estado de alarma, unos telegrams de una conversación personal con una persona con la que imagino que tendría una relación el político. También hay un vídeo todavía publicado sobre esto. Y usted publica un Twitter sobre este tema. Ha publicado exclusiva en el estado de alarma la doble moral de la izquierda a pocos de 08M, líder de Más País, estrenando el feminismo osado con un amante a espaldas de su pareja. Vea la primera parte. Realmente parece un poco una pieza de mis tiempos, dirían, del tomate. Supongo que ahora, como ya no existe Sálvame, pues no sé de qué sería, pero bueno. Y veamos que usted escribe. Todo mi apoyo a Íñigo Errejón. Es burdo, zafio, es repugnante lo que se ha publicado sobre él. Cada uno en su vida privada es libre de disfrutar a su manera. Hay de los fariseos a saber lo que ellos hacen en sus camas. Información basura. No todo vale. Por un lado, alguien diría, diría yo que la crítica, partiendo de alguien que trabaja en ese medio, tiene mucha más fuerza que la crítica que pueda hacer yo, que no le conozco, no he trabajado allí. Con lo cual, no diría que sea fácil hacer una crítica de este tipo, pero a lo mejor usted lo ve como algo más normal o no, le pregunto, porque sospecho que esto, en ese momento, no era fácil. Era gente que dice, oye, está bien que te parezca mal, pero no hace falta que lo compartas. Y usted quiso, que quedara claro, su rechazo a ese tipo de reportajes. Sí, 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 me hace gracia la fecha, ¿no? 23 de febrero, siempre es una fecha para liarla y para montarla. Bueno, he de decir que no estaba ya en estado de alarma. En esa época sí que es verdad que colaboraba con Informa Radio y a raíz de ese tuit estuve muchos meses en la nevera. Estuve varios meses en la nevera sin que Informa Radio me volviese a llamar para sus tertulias. Bueno, creo que es necesario. Es que creo que es tan vomitivo lo que se hizo ahí. O sea, yo creo que es lo peor que se puede hacer. Yo creo que meternos en la cama de cierta gente es lo peor que podemos hacer. Me hace gracia que hay cierta derecha que utiliza como argumento, ¿no? Es que la izquierda se quiere meter hasta en nuestra cama y nos tiene que decir lo que queremos hacer o dejar de hacer. Bueno, pues eso es lo que está haciendo ahí Javier Negre, ¿no? Está diciendole al señor Errejón lo que puede o lo que no puede. A mí si esa chica consintió que le hiciera lo que le dé la gana al señor Errejón, a mí no me parece mal que en su privacidad el señor Errejón lleve a cabo las prácticas sexuales que a ella y a él les exciten, ¿no? Lo que pasa es que publicarlo y sacarlo a la luz me parece asqueroso. Es que me parece lo peor. Pero no solo a mí, al señor Marcos de Quinto en su día cuando Negre a las vísperas de las elecciones del 23 de julio saca una información sobre el señor Page y saca una información diciendo que el señor Page se va con su amante a Oporto y pasan por Ciudad Rodrigo. Es una ciudad a la que le tengo mucho cariño porque es de mi provincia, Salamanca. Bueno, pues el señor Errejón rompe relaciones con el grupo EDA TV por culpa de esa información porque también le parece chusca y le parece propia, pues eso, del tomate o de programas incluso más barriobajeros porque creo que el corazón también tiene que tener cierta moral. Yo creo de verdad que si nos metemos a dilucidar sobre los amantes que tiene alguien, deja de tener, me parece que es un error tremendo. Cada uno en su cama que haga lo que quiera, cada uno en su casa y Dios en la de todos y así vamos a vivir mejor. Por lo tanto, sí, decidí dar mi apoyo a Íñigo Rejón por esas cosas y dárselo a todo aquel del que se cuente su vida de una manera, pues eso, grotesca, pública, como lo ha hecho también la novia del señor Jacobo Robato. O sea, para que vean que no es sectarismo ideológico. O sea, yo apoyo en ese sentido a un diputado de Vox y a un diputado de más país. Me ha parecido execrable y de una sociedad que me da mucho miedo pues que una chica publique en redes sociales que su novio tiene otra pareja. Oiga, yo entiendo que le tire por la ventana al estilo de como le hicieron a Pipi Estrada, ¿no? Le tiene Terelu las cosas por la ventana. Yo lo entiendo, le entiendo que le dé un bofetón, le entiendo que le grite, que le chille, pero no entiendo que publique para que toda España se entere lo que el señor Robato se dedica a hacer en su tiempo libre. Me parece que es fariseísmo puro y de una sociedad que ha abandonado elezos católicos y que ha abandonado aquello de, oye, de saber que todos somos pecadores y que todos tenemos vergüenzas. Yo no sé qué hará el señor Negre en la cama, ni lo quiero saber, pero yo espero que nadie de la derecha mediática se dedique a publicar cosas del señor Errejón, de la señora Carolina Vescanza o del señor Echenique en la cama. Por favor, creo que son imágenes que no nos merecemos. Nosotros no estafamos a nadie, ni cambiamos de nombre comercial ni nada. Seguimos con Edatubi, con Informa Radio y los que tal vez se dediquen a chantajear, ¿no? A empresas que se dedican a no anunciarse allí por razones independientes, no somos nosotros. Nosotros, cualquier empresa que se quiera anunciar con nosotros, genial, pero si no lo hacen no nos dedicamos a atacar lluvias finas ni a partidos políticos que a lo mejor no confían tampoco en nosotros a la hora de hacer determinadas campañas de publicidad institucional, ¿no?